Está ella en la Alcazaba y creo que hace ciertamente algo de fresquito ahí arriba porque está en los minutos previos para una actuación que va a haber muy especial dentro de un instante allí en el tercer recinto de la Alcazaba, una zambomba flamenca. Además con un amigo de la casa, un integrante del equipo. Mónica, ¿hace fresquito en la Alcazaba? Pues, buenas tardes, que te lo digan ellos. Dice Alfredo que se hace fresquito por aquí. Un poquito, un poquito, Alfredo, un poquito. Un poquito, Alfredo, un poquito de frío hace. Mira a mi Antonio que no dice ni pío. Ya te digo yo que sí, pero bueno. Antonio, del frío que tiene ni habla. Mi Antonio no dice ni pío. Del frío que tiene ni habla. No digo nada, Alfredo, no digo nada. Mira cómo va. Vente para acá, vente para acá. Bueno, efectivamente, estamos a los minutos previos de un conciertazo que va a suceder aquí en la Alcazaba. Comienza a las 7, nosotros hemos tenido la oportunidad de venir a hablar con ellos antes. Me voy a pasar por aquí para hablar con el niño de las cuevas. Muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Me voy a poner por aquí detrás, si así no me pongo en medio. Y nos presentas a todos los artistazos que te acompañan esta tarde. Realmente no estoy rodeado nada más que de auténticas artistazas de una categoría sublime. Antonia López, su hija Rocío Segura, la nieta de Antonia y hija de Rocío Soleá. Ana Mar, el niño del niño, que está aquí. Y bueno, yo ya sabéis quién soy. Rememorar un proyecto precioso que partió de la idea de nuestro querido Antonio Segura, que ya no está con nosotros, pero sigue estando en presencia aquí con nosotros, porque esto es una cosa que él tenía mucha ilusión y todos apoyamos ese proyecto. Un disco que surgió hace 18 años con villancicos flamencos de Almería y que hoy retomáis. Sí, efectivamente. Bueno, fue, la verdad que fue, se hizo a través de una emisora hermana vuestra de la radio. No sé si podemos decir el nombre o es competencia. Lo que tú quieras. Bueno, hombre, hay que decirlo porque al santo que se merece una vela hay que ponérselo. Bueno, esto fue una idea de Onda Cero en el año 2005 con Antonio Segura y con nosotros. Y entonces pusimos en marcha el plan y la verdad que dio un trabajo enorme porque son cantes flamencos, principalmente almerienses y los cantes nuestros de Navidad. Ahora vuelvo por aquí, tengo que hablar con Rocío, sí o sí, que ya nos cuente. Muy buenas, Rocío. Hola, buenas. ¿Qué significa para ti poder revivir este proyecto de tu padre? Hombre, imagínate, ¿no? Algo muy sentido, por todo. Además, está aquí mi madre y eso hace 18 años y fue después de un encuentro con Paco Espinar, que de Onda Cero, director, que fue el que de mano de mi padre, Antonio Segura, y de mano de Antonio, pues hicieron que todo esto fuera posible, ¿no? Y rememorarlo ahora que falta justo mi padre y después de 18 años, la verdad es que es muy bonito, es muy emotivo para nosotros. Un momento muy especial para las dos, imagino que además compartís. Sí, un momento muy emotivo porque yo no me arrancaba, pero por lo que supone estar esta noche aquí, pues he arrancado un poquito. Qué bonito. Bueno, ¿cómo es ese proyecto? Hablándonos un poco más de él. Esto es un disco de villancicos de Almería, Antonio ha rescatado cosas de Illar, del pueblo de Lola, mi madre de Carbonera, yo tengo grabado un villancico de Valerma que me enseñó Teo, que era dueño de barco, que sabía los villancicos como se cantaban, porque Valerma es un villancico de los marineros, de los barcos. Y también hay flamenco y... Digo, me refería a que una de las cosas que hace Rocío un precioso es el villancico, un villancico de Vallejo que va a dos ritmos preciosos, por Bulería y por Tanguillo, y que es una cosa que lo grabó Vallejo y yo no lo he vuelto a escuchar eso, y ella lo ha rescatado. Sí, y bueno, pues de eso se trata, de rescatar un poco los cantes de nuestra tierra, que es muy importante, ¿no? Bueno, saber... no podemos saber de dónde vamos si no sabemos de dónde venimos, ¿no? Es muy importante nuestras raíces y lo que somos, lo que se cantaba en nuestras casas. Pues yo ya tengo unos añicos y lo he hecho, ¿sabes? Y vamos con mi familia, Antonio también, con todos sus hijos, con Ana Má, con Antonio, con Lola, que la veo yo cantando sus villancicos. Nosotros seguimos... nosotros ya mi casa, pues como falta mi padre este año, pero si no lo hacíamos siempre. Y eso es muy importante. Hoy ponéis ese color, esa música, ese concierto en homenaje a tu padre. Yo me quedo con muchas ganas de escucharos. Esto empieza, te lo decía Alfredo, en breves a las 7, pero vamos a tener la suerte de escucharos un poquito antes, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, Alfredo, yo me voy a retirar. Muchísimas gracias a todos. Y os voy a dejar escuchando esta maravilla de villancicos flamencos, como nos contaban de nuestra tierra, que retoman después de 18 años. La puerta hemos llegado, señores, cantar queremos. ¡Ay, señores, cantar queremos! Para seguir cantando, vuestro permiso es que espero. ¡Ay, vuestro permiso es que espero! ¡Ay, vuestro permiso es que espero! Muchísimas gracias, Alfredo aplaude que te escuche por favor Sí, 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 pero vamos a ver, es que me he quedado embobado, me he quedado embobado viendo y escuchando, qué barbaridad, qué gran familia Qué dos familias, qué dos familias completas ahí en ese escenario de la Alcazaba, dale las gracias de mi parte y un beso para todos, de verdad que sí Gracias de parte de Alfredo y un beso para todos, estáis a punto de venir, o sea, a tiempo, a punto no, a tiempo, estamos a tiempo Que llegáis a punto y estáis a tiempo, venga Otro beso para ti que después te pone celosa, voy contigo en un rato, venga, hasta ahora Gracias, hasta ahora